El Arte de Hacer Folclor 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 Márchate Puedes dar tu amor a quien tú quieras Y ya no me importa, no me interesa Muévete Muévete Así es la vida Así es el amor Nunca se sabe Es por su bien o es por su mal Así es la vida Así es la vida Así es el amor Nunca se sabe Es por su bien o es por su mal Así es la vida Pica las piernas Y si no puedes Ya sabes quién viene Allá Jujuta Con merucado y esposa Carmencita Bainate Pura Vida Pura Vida Pura Vida Izquierda 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 Así se baila, apegadito, apretadito, ay que bonito